El objetivo no es poder darles miedo, no es que no juguemos Y con esto iniciamos el casteo No es que alguien nos venga a decir en un sermón que es lo que está mal Ari, ¿tú crees? No, sería demasiado bueno Estaría increíble que trajera la skin No, bueno, pues se vale soñar, ¿no? Al contrario, está bien que juguemos Sabemos que es una comunidad muy importante Sabemos que es algo que disfrutan Y el objetivo es que puedan seguirlo disfrutando por mucho tiempo más Pero con herramientas que nos permitan poder prevenirnos ante este delito Y eso es lo que queremos hacer a través de este movimiento Jugando por la Libertad ¿Van a optar? Están aprovechando, están robando tier 1 de la toble para el... ¿No hay objetivos? Van a buscar Está buscando objetivos de top y de mil Que ya se llevaron No, y es que posible... Ahí vemos la firmita La firma La firma La mosco refirmada Twitch, y aún así, lo va a cobrar No, Penta, Penta, Penta No puede ser Penta Kill Penta Kill Le llaman Noé Penta Kill de este Twitch Pero está del otro lado del escenario y... ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, esa señora! ¡Vale! ¡Uy, cae a manos! ¡Se la llevo! ¡Se la llevo! ¡Se la llevo! ¡Se la llevo! ¡Se la llevo de detonar! ¡Y no tiene vida para su...! Una kill Una kill Y prácticamente ¡Un Sproulist! ¡Suscríbete al canal!